Algunos pobladores de la vía FAP que hay por ahí, también está Belén, lo que pasa es que ellos han construido muy cerca la quebrada, han reducido el cauce de la quebrada y ya le hemos enviado su carta de notificación para que puedan retirarse y le hemos ofrecido la alternativa de llevarlo al terreno habilitado.